Buenas, bienvenidos al canal Juegando con Dinos, yo soy Víctor y estamos aquí en otro vídeo de Star Wars Forces, el juego de miniaturas que estamos creando a escala épica y bueno, lo que tenéis aquí es que le he intentado montar todo lo que nos ha llegado de rebeldes, del escuadrón rebelde, vamos, del ejército rebelde y esto es básicamente todo lo que tendría ahora mismo de rebeldes. Hay cosas que vamos a pedir más adelante, pero bueno, a día de hoy esto es lo que tenemos y voy a pasar un poco a comentarlo ya que está aquí todo montado y a mostrarlo también. Los he montado en peanas con BluTag porque no quiero pegarlas hasta que no las pinte, primero las voy a pintar y luego ya las voy a pegar en peanas transparentes y he decidido yo pegarlas en peanas transparentes porque me gustaba el hecho de poder jugarlo en cualquier tapete y que se vea el fondo, si jugamos en un fondo de hot y si el tapete es blanco pues se va a ver blanco y si jugamos en uno de Endor y es verde pues se va a ver verde porque si las pintas a lo mejor de un color luego te va a quedar mal, depende del tapete en el que juegas, eso que yo voy a intentar poner todo transparente si puedo y bueno, las he montado pues eso, con BluTag y bueno, vamos a enseñarles un poco, lo primero, he pintado ya algunas miniaturas de las que nos han llegado por ejemplo aquí estáis viendo los Snow Speeder, las torretas y los A5A o no sé cómo se llaman, a ver, espera, tengo por aquí la unidad A5, no, A5, vale, pues ya los tenemos aquí montados y pintados y es lo primero que voy a enseñar, los primeros Snow Speeder, bueno, no me complican mucho porque son cosas súper pequeñas, así que les he dado una imprimación en blanco, les he echado un poco de tinta, les he pintado algunos detalles, les he vuelto a dar tinta y bueno, pues así se quedan, así que, porque ya veis que son muy chiquitines y tampoco, como hay que pintar muchas cosas, tampoco nos vamos a complicar tengo pintados ya los cuatro que pedí, que son estos cuatro, así que, bien, luego las torretas, pues un poco, básicamente lo mismo imprimación blanca, un poco de tinta diluida para que dé así algún efecto, algún efecto sombra, porque bueno, al final, pintar el cañón de negro le puse la peana y ya está, tampoco hay que hacerlo mucho más, algunas manchas como de disparos y yo creo que quedan bastante, o sea, a mí me gusta, así como están, no sé, supongo que podrán quedar mejor, tal y el tanque este, el AS-5, que es un vehículo de transporte, pues al final me decidí por pintarle un poco de camuflaje porque como todo el ejército, las tropas que tengo ahora mismo son todas en plan comandos, van a ir todas un poco de camuflaje pues yo creo que le pegaba llevar un vehículo también un poco pintado de camuflaje, aunque pueda parecer imperial o yo que sé pero bueno, es rebelde, así que bueno, y nada, le pinté eso, le pinté este, le pinté de negro, imprimación luego le di con grises, a pincel seco bastante y una capa de nuloid, le he vestido detalles, le pinté con marrón y con verde manchas para darle efecto camuflaje y bueno, a mí me gusta, todavía me falta darle un poco de barniz mate, yo creo, porque están un poco brillantes pero bueno, he conseguido pintar los tres rápido, que es lo que quería, quitarmelo rápido y me quedan básicamente las tropas, que es lo que voy a enseñar ahora por aquí tenemos estas dos unidades que son Gukis, unidades de Gukis y hemos metido a Luke dentro de la unidad vamos a enseñarlo, porque yo creo que es una unidad que le puede ir bastante bien a Luke porque creo que les puede potenciar bastante y además, como son de melee, Luke tiene una habilidad que da movimiento así que yo creo que a los Gukis les interesa llegar rápido al combate y Luke les puede potenciar bastante, yo creo que es casi la unidad ideal fijaros este Gukis, como mola, lanzando un Stand Trooper aquí está, lanzando un Stand Trooper, muy chulo pues tenemos estas dos unidades de Gukis, con Luke dentro luego tenemos aquí seis unidades de soldados normales, lo que serían las tropas básicas rebeldes que hemos metido en una Leia, si os fijáis aquí hay una pianita con seis, vamos a enseñarla y aquí hemos metido a Leia, que yo creo que también es la unidad en la que mejor iría es la Leia de Endor, aquí la veis, es esta miniatura está disparando con la pistolita está muy bien, aunque parezca que no se ve, tiene muchísimo detalle la miniatura para pequeñas que son y bueno, la he metido en esta unidad porque en principio bueno, esto es un ejército que no sería válido, porque aquí hay tres comandantes pero bueno, Leia estaría dentro de estas unidades de soldados de estas seis que son iguales que bien podrían ir dentro de estos transportes aquí tenemos los SANA-U de X-Win, los dos modelos que existen el de SAO y el normal y cada uno de estos vehículos puede llevar tres pianos de infantería así que podrían ir tres aquí y tres aquí, perfectamente y luego en los transportes estos podríamos meter a los Gukis o a las unidades de soldados de élite que en ellas hemos metido a Han Solo si os fijáis, estas pianitas llevan solo tres soldados, son soldados de élite y el que está aquí delante es Han Solo que yo creo que también sería una unidad bastante idónea para meter a Han Solo en las unidades de élite por aquí tenemos unos ALA-I porque en el juego también va a haber cazas y los rebeldes en principio a día de hoy tenemos solo dos tipos de cazas el ALA-I, que es para ser un bombardero y el ALA-X, que va a ser un caza más especializado en atacar vehículos y en atacar a otros cazas bueno, nos faltaría una nave aquí que hemos hecho, que es el Halcón Milenario pero bueno, la vamos a dejar aparte ya la enseñaremos, haremos un vídeo seguramente solo especial del ALA-X porque va a tener como dos versiones la versión transporte, carguero ligero básico o sea, lo que es una nave de transporte de tropas como podría ser esta pero de otro estilo y luego ya el ALA-X, tal cual, con el título de hecho, seguramente sea Lando en el ALA-X o sea, sea un comandante que sea Lando en el ALA-X así que lo veremos próximamente y bueno, esto es lo que os quería mostrar aquí tenemos un poco la escenografía que he estado haciendo estos días los edificios y los bosques que tenemos y poco más las cartas de comandantes que ya hemos creado porque las hemos hecho en efecto foil aquí tenemos todos los comandantes que hemos creado por ahora va a haber más, ya os digo que va a haber más pero bueno, para que veáis los que hay que son Darth Vader Luke, que son los dos básicos que vamos a, como por así decirlo, a regalar esto es para que la gente teste y juegue con ellos Darth Vader y Luke luego también tenemos por parte del Imperio vamos a separarlos aquí tenemos al General Beers Maximilian Beers tenemos al Director Krennic y tenemos al Emperador Palpatine que no podía faltar en un ejército imperial o en un emperado y por el lado rebelde tenemos también a Cassian Andor fijaros las cartas como volan así a Leia a Han y a Obi-Wan Kenobi estos son comandantes de ejército haremos alguno más tenemos pensados que yo recuerde seguramente a Lando seguramente ¿cómo se llama? el del Mandaloriano al joder Moff Gideon probablemente hagamos alguno más o sea, hay varios y luego están que todavía no los hemos hecho los héroes que van a ser miniaturas que van a estar también en las unidades pero que no van a tener los poderes de los comandantes van a ser como un comandante reducido que va a potenciar un poco solo a la unidad en la que está porque el comandante tiene un efecto normalmente para todas las tropas del ejército o para un tipo determinado de tropas del ejército pero para todas y los héroes van a ser algo más especializados en algo de meterse en la unidad y darle algo a esa unidad o hacer un efecto muy especial así que bueno próximamente también veremos héroes de momento tenemos aquí 8 comandantes que son suficientes para ir trasteando y jugando y nada simplemente un vídeo cortito quería mostraros todo el ejército rebelde intentaré montar el imperial y también enseñaros enseñaroslo en un vídeo para que veáis como queda el chulo aquí en mesa así que nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego chau ¡Gracias!